... Seguimos avanzando en la mañana del 11, en un fin de semana que tuvo mucha información deportiva, ya que, bueno, ha comenzado el Campeonato Uruguayo de Fútbol con la apertura, pero para hablar de lo que tenga que ver con el deporte, recibimos a nuestro compañero Gustavo Rodríguez, que como todos los lunes nos acerca la información del deporte. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, Marcelo. Un placer, como siempre. El gusto a todos los televidentes que nos siguen los lunes por la mañana cuando estamos en el capítulo deportivo. Algo importante, hoy teníamos invitado en el piso a Gastón Mieres, el rugbyista uruguayo, nacido en Maldonado, que además representa a los Teros, y que se dio un hecho histórico este fin de semana. Un estado febril, fiebre, dolor de garganta. Nos mandaba el mensaje hace poquito rato pidiendo disculpas de que no va a poder estar presente aquí en el piso, hablándonos de lo que es algo que vuelve a darse históricamente para el rugby uruguayo comparado con otras grandes ligas que son profesionales, recordemos que en Uruguay es casi semiprofesional o amateur casi, porque hay muy pocos jugadores profesionales en la selección uruguaya, que logra además de bancar a un seleccionado con un poder económico importante, como es la selección de Canadá. Se le ganó en Vancouver y se le gana aquí en Montevideo. Algo histórico. Volvemos a un mundial. Ya estuvimos en Inglaterra hace unos años atrás, ahora nos vamos a Japón en el 2019. Digo, vamos porque los uruguayos estamos también detrás de esta ilusión celeste que no se da todos los días y que es creer en los procesos. Uno leía a los que saben del tema y describían un poco lo que ha sido este camino recorrido por el mundo del rugby uruguayo. Y claro, cuando se va al Mundial de Londres y ahí Uruguay se enfrenta a estos equipos que son casi imbatibles o imbatibles para Uruguay, ahí el proceso comenzó de a poco a encaminarse. ¿Y cuál es el final? Es esto, volver otra vez a un Mundial. Hay algunas imágenes que tenemos de algunos aficionados que estaban en el charrúa el pasado sábado para registrar esas imágenes. Algo histórico, insisto. Los teros, ¿qué le ganaban? Porque le ganaron en Vancouver 38 a 29 a la selección local. Y acá se le vence a 32 a 31 en un dramático partido. Ahí estaba el hombre de Maldonado, ahí estaba Gastón Mieres, que insisto, es jugador de la selección uruguaya que estuvo jugando hace un tiempo en el rugby de Inglaterra y que después de una lesión volvió a Uruguay e integra a este seleccionado. Hay algunas imágenes también de Uruguay y en Canadá. No hay demasiadas imágenes, oficialmente hablo, del partido que se dio en el estadio de Charruga. Pero hablamos, por ejemplo, de la política de selección. En el 2014 llegó el primer gran premio a la clasificación del Mundial, como dice la historia. Se fue al Mundial de Inglaterra 2015. Al regreso del Mundial se contrata al argentino Esteban Meneses. El argentino comienza a aplicar toda una tarea profesional, más allá de que los jugadores son amateur. Pero ellos aceptaron las reglas de juego y aceptaron lo que proponía el técnico. Bueno, al ser profesionales casi en el trabajo y no en lo económico, Uruguay logró meterse nuevamente en el Mundial. Será en Japón 2019, como decíamos, una gran noticia para un deporte que intenta despegar en nuestro país con muchos chicos, practicándolo hoy en Montevideo, principalmente en Punta del Este, con Lobos, no así en otros lugares del país. Paysandú es otro lugar donde el rugby se practica. Aquí vemos imágenes de lo que pasó en Vancouver, cuando Uruguay le ganara por una diferencia más abultada a Canadá. Esto fue el 28 de enero. Uruguay clasifica directamente al Mundial sin tener que pasar por repechaje. Es una muy buena noticia para el equipo celeste. Damos vuelta a la página, ¿les parece? Bueno, finalmente, Nicolás Cuesta fue el ganador de la doble San Antonio, sextuagésima segunda, bien digo, edición de una de las pruebas más añejas del deporte uruguayo en atletismo de largo aliento. Bueno, el Olímpico consigue quedarse con ese lugar. María Luz Tesoury, de la Argentina, fue a nivel femenino. La uruguaya Lorena Sosa, de Maldonado, fue la primera femenina representante de nuestro departamento ubicada en la general, mientras que Alexander de los Santos fue el primero a nivel masculino también ubicándose en el podio de los mejores del departamento. Doble San Antonio, que hoy por la noche en 11 Noticias estaremos repasando todo lo que fueron las imágenes y notas con los ganadores que se registró el sábado a la noche en una prueba que nuevamente tuvo aproximadamente unos 3.000 atletas. Impresionante la cantidad de gente que estuvo presente en la doble San Antonio. Hablamos ahora sí de fútbol. Nos metemos en el comienzo del campeonato uruguayo, que ya comenzaba mal, porque después de lo que fue el sorteo del fixture en San Carlos, algo histórico, donde estuvieron todos los clubes, bueno, horas previas, el presidente del tanque Sigla y Varela manifiesta de que el tanque no puede jugar porque no llega a lo que fue económicamente la posibilidad de pagar lo que se debía. Se intentó refinanciar con los jugadores, pero como los jugadores hoy están fuertes, y vamos viendo imágenes de Atenas, que jugó ante el defensor en el Francini ayer por la tardecita noche en este lugar espectacular de Montevideo, así sobre la playa Ramírez, el parque Rodó, y decíamos, ¿no? Lo mal que comienza el campeonato. Después de estar hecho el fixture, anuncia el presidente del tanque que no llegaba justamente a conseguir el dinero para poder jugar. Hacemos un paréntesis aquí, seguimos después hablando de fútbol. ¿Te parece, Marcelo? Sí, sí, Gustavo, porque nos está convocando el móvil y estamos con este tema de que, bueno, apareció el grupo Cipriani que va a comprar el Hotel San Rafael, lo van a reflotar con una fuerte inversión, no deja de ser una muy buena noticia. Allí están nuestros compañeros en este móvil en vivo presentado por Residencial La Vileta. La Vileta Residencial. Excelentes prestaciones y servicios para nuestros seres queridos de la tercera edad. Marcela González, Mariano Pérez, ¿cómo están? Buen día, adelante. Muy buenos días para vos, Marcelo, muy buenos días para todos los televidentes. Y bueno, como lo adelantaste, una muy buena noticia que nos acaba de dar el Intendente recién en una conferencia de prensa en el quinto piso B de la Intendencia, que gentilmente se quedó con nosotros, bueno, para contarle a los televidentes lo que va a suceder con este emblemático lugar de Punta del Este. Hace 8 años que está abandonado, cada vez que uno pasa por ahí le da una lástima enorme. Y la presión de, no sé, innumerables turistas, periodistas, operadores de la construcción, de que había que hacer algo con el San Rafael para salvarlo. Eso nos motivó a nosotros a enviar a la Junta Departamental un proyecto de decreto que condicionaba cierta edificación en la manzana del hotel, que son 26.000 metros cuadrados, a que se hiciera una puesta en valor 100% del hotel y se reciclara y se reordenara el hotel. Tuvimos la suerte de que en una negociación directa con la dueña del hotel apareciera el grupo Cipriani y Cipriani en persona negoció con la señora Yolanda y llegaron a un acuerdo por el cual se vende el hotel y se va a hacer una obra de recuperación del hotel. Que era también, convengamos, era también un sueño también de Yolanda, porque ella no lo quería verse caer y quería que eso se mantuviera como está. Así que también ella luchó para que se mantuviera ahí y bueno, había que hacer una inversión muy grande, ahora no estaba en condiciones de hacer esa inversión. Y esto es bueno para el departamento, es fantástico para apuntar este que se mantenga ese ícono. ¿Ya está todo cerrado? ¿Cuándo va a comenzar? La negociación está hecha, está escrita, están trabajando los técnicos, no sé detalles porque hay muchos temas de confidencialidad que no los conozco y no me interesa, lo importante es que se hayan puesto de acuerdo comprador y vendedor. Bueno, Intendente, sabemos que lo están esperando para una nueva reunión, muchísimas gracias y queríamos saber sobre su salud, que la seguimos de cerca. Lo vemos bien. ¿Ya cómo estoy? Marivianito. Marivianito. Y dentro de pocos días voy a estar como variado en la arena, así que... Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, Marce, nosotros regresamos en un ratito con más información. Bueno, la palabra allí del Intendente Departamental diciendo justamente lo que nosotros anunciábamos y lo que vos decías del Hotel San Rafael, este emblemático lugar de nuestro departamento. Bueno, es una buena noticia para comenzar la mañana del 11 y la semana. Sin lugar a dudas, Marcela, muchas gracias por este aporte en vivo. Por supuesto que en el transcurso del programa o en días sucesivos iremos profundizando en este tema que es bien importante para reactivar y dinamizar una zona importante de Punta del Este con este complejo hotelero señero del principal balneario uruguayo y que desde el año 2011 está en completo abandono. Así que sin lugar a dudas, una noticia muy interesante para todos nosotros. Gracias, Marcela, por este primer aporte en vivo. Estaremos contigo cuando nos vuelvas a convocar. Ahora venimos al piso y retomamos al segmento deportivo con Gustavo Rodríguez. Bueno, hablando de temas económicos, ¿no? Y la compra de un hotel y 40 millones de dólares. Bueno, a Varela no le alcanzó. 300 y pico mil dólares faltaron, ¿no? No apareció quien habitualmente lo ayudaba y colaboraba. Recordemos que el año pasado se dio algo ilegal. Varela va y le pide dinero a la mutual. Con el mismo dinero de los jugadores, Varela le paga a los mismos jugadores lo que le debía. O sea, es algo ridículo. Eso pasa solamente en el fútbol uruguayo. Ayer hablábamos también con algún dirigente de Atenas que el arquero de Atenas, Fernando Laforia, quien ascendió con Atenas, no juega este año en primera porque había tenido o había asumido un compromiso con la murga, la gran muñeca. Es murguista, tiene una voz privilegiada. Ahora, ¿en qué lugar del mundo un jugador de fútbol profesional deja el sueño de cualquiera de jugar en primera después de haber comido las verdes en segunda? Llega a la linda y dice, no, asumí un compromiso, voy a salir en la murga, en la gran muñeca. Lo veíamos el otro día en el desfile inaugural del Carnaval de Montevideo con la gran muñeca pintado de gorro, no lo había sacado, el periodista es el que le hace la nota. Y digo, mira dónde está la furia, el golejo de Atenas que está saliendo en Carnaval. Son cosas del fútbol uruguayo. ¿Y después del Carnaval puede ir a tajar? El tema es que el técnico, es como si usted agarrara ahora en verano cuando viene todo el movimiento putelista y usted me diga, no, yo me voy a pescar a, no sé, al arroyo, no voy a estar en verano acá. ¿Cuántos partidos se pierden en el Carnaval? ¿Tres partidos? No, no, no. El Carnaval de Montevideo es el más largo del mundo. Ajá. Bueno, el Carnaval uruguayo es el más largo del mundo. Sí, claro. O sea, bueno, pero un mes. Y tiene hasta marzo, mediados de marzo, la murga va a estar cantando. Bueno, cuatro o cinco partidos, ¿qué son? Claro, pero estamos hablando de fútbol profesional, no es la selección de Maldonado. Pero de la misma manera que pasó esa bizarrés, porque la verdad que es una vergüenza, bueno, puede pasar la inversa, tal, el tipo termina el Carnaval y va al arco del club. Físicamente no sé cómo estará, además, es raro, ¿no? O sea, está bien. Es muy poco profesional. Claro, y contra gusto, claro. Al hombre le gusta más la murga que el fútbol, aparentemente. Bueno, lo del tanque sigue la impresentable, la pena es la de los jugadores, ¿no? Trabajadores, gente que... Y así lo uro. La ura, que hizo la pretemporada, que se preparó durante un mes para jugar el campeonato uruguayo y finalmente sobre la hora se dice que no juega. Solamente pasa acá, por eso se habrá que destacar lo de la selección dirigida por el maestro Tavares. Está por encima de todo lo que sucede habitualmente acá. Bueno, nos metemos otra vez en las imágenes. Rápidamente de Atenas, lamentablemente el resultado no fue favorable. Defensor, hasta los 23 minutos fue partido. Atenas tuvo alguna chance. Defensor tuvo... Aquí está la expulsión de Benavides. Antes se habían estado los goles de Defensor. Abrió el marcador de penal Matías Cabrera, para mí el mejor jugador del partido. Después llegaría el gol en contra de Jonathan Ruiz Díaz cuando quiere despejar. Viene la expulsión de Benavides y uno se imaginaba y se ilusionaba de que comenzado el segundo tiempo Atenas podría salir a buscar ese gol de descuento. ¿Qué cambia el partido? Porque el 2 a 1 ya, sin embargo, al arranque del segundo tiempo llega hasta jugar... Son errores de conceptos, algo de novato, de primitivo, ¿no? Porque realmente esto no puede pasar en un equipo de primera división. No puede marcar de esa manera y bueno, Cougo, este muy buen lateral zurdo volante, lateral volante que tiene Defensor, pone el 3 a 0 y ya era casi levantable. Era muy difícil. Mereció algún gol Atenas, por lo menos para maquillar el resultado. Ahí ya estaba en cancha el colombiano Mosquera, que tiene un cabezazo bien, el portero Reyes sacando la pelota sobre un costado para que despeje Cougo. Se terminó el partido, después el panameño Waterman tendrá un remate. Primero esta de Cougo, otra vez. No, perdón, Suárez. La pelota pasa muy cerca del caño izquierdo. Después vendrá Waterman para rematar en el final del partido otra pelota que pasó cerca y que billete el arquero de Atenas que quedó por Migliore, logra despejar. Alguna más de Atenas, insisto, fueron en cuantagotas, no tuvo demasiada fluidez futbolística. Leandro Sosa, que no jugó mal, pero se perdió en la calecita, demoró en aparecer con el pase justo entre líneas. Barbosa luchó, peleó, se tiró, buscó faltas, en algunas existieron que no se las cobraron, otras así, pero también enredado. Es difícil jugar arriba en Atenas, no le llegó el juego bien distribuido. Lo de Castellano, con su entrega habitual, pero en el fondo Atenas cometió errores también muy ingenuos que los pagó caro. Y bueno, ahora tendrá que dar vuelta a la página. Adolfo Barán, para mí, la línea de cinco, sigo insistiendo. Tiene que tener los jugadores para jugar con ese sistema. No es cualquiera. Usucar, por ejemplo, jugando como lateral volante por izquierda, al hombre lo está matando. No tiene el perfil zurdo, no es un lateral, no tiene subida, no es un jugador como Suárez o como Cougo, por ejemplo, que van arriba y son aviones. Bueno, Atenas no tiene ese sistema como para utilizarlo. Para mí tiene que jugar con cuatro en el fondo, cuatro en el medio, tratar de sacar el resultado, más allá que no te guste, por ahí lo estético del equipo, pero en esto hay que sacar el resultado. Y más aún con un rival como defensor, que en lo previo, en el fixture, era un partido perdible. Era un rival que va a estar peleando arriba en el campeonato. Ha perdido jugadores, pero ha sumado otros y defensor va a estar en la pelea. Bueno, ganó Peñarol a Racing 2 a 0. Nacional le ganó a Torque, otro de los debutantes en primera división, por cuatro goles a dos. Impactó Progreso con Danubio, otro de los que venía de segunda. Buen resultado para el equipo danubiano. Bueno, Racing y Peñarol, como decíamos en el Centenario, Racing que será el rival de Atenas el próximo sábado, aquí en San Carlos, cuando a las 5 de la tarde Atenas juegue su primer partido como local. Estas son las novedades en el fútbol profesional. ¿Qué pasó con Migliore? Migliore quería, pretendía un apartamento en Punta del Este, o por acá en Maldonado, cerca de la zona balnearia. Los dirigentes le dijeron que tenían que esperar hasta marzo, que se iba a quedar en un hotel, o una pensión, no sé. Se dice que era un hotel, otro dice una pensión. A Migliore eso no le cayó bien y dijo que así no, que se iba. Y se fue. No quería quedarse en ningún hotel, ninguna pensión, sino una casa en Punta del Este o en Maldonado. Y ahí lamentablemente Atenas pierde un golero, que no sé si iba a andar mejor o peor que Billete. Sí, sé que Atenas ante el marketing iba a ser impresionante, ¿no? Porque vende muchísimo. Claro. Y a veces esto en el fútbol también sirve. Polémico arquero, ¿no? Que estuvo en Boca, estuvo en Peñarol. En San Lorenzo del Mar. En San Lorenzo. Sí, sí, sí. Racing, o sea, atajó en Europa. Tuvo un pasaje muy fugaz, ¿no? Pero en Boca fue cuando él, porque era integrante además de la Barra Brava. En su momento era hincha y después fue arquero. La selección de Maldonado juega el miércoles en Cerro Chato. ¿Qué viajecito? ¿Florida? Entre 33 y Florida. Es un departamento rarísimo. Pertenece a tres departamentos. O por lo menos está en el límite. Cerro Chato. Seguro. Florida, 33 y La Valleja. Se disputan ahí. Y la comisaría está en un lugar, el municipio está en otro. Es raro, ¿no? Qué loco. Bien, Uruguay. Nos vemos el lunes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ah, perdón, la peluquería. Pero no me vayas a olvidar, por favor. No, por favor. Lo que pasa es que ayer estuve en el Francini y la hinchada defensor me gritaba algo del pelo. No entendía bien. Tuve que ir corriendo. Claro, estaba peinado, relatando. Claro, claro. Bueno, pasé por la peluquería. Estuve allí con Alejandra Cedrés y la hinchada defensor me hizo sentir la presión del corte de pelo. Peluquería, corte y estilo. Exclusivo para hombres y niños. Tu estilo, Alejandra Cedrés. Allí entonces, desde 1999 en Punta del Este, ahora está también esta peluquería que a los caballeros y a los niños le cambia la vida absolutamente. Ahora en Punta del Este, peluquería, corte y estilo. Alejandra Cedrés los espera con más de 20 años de experiencia en cortes para hombres y niños y asesoramiento de imagen. Peluquería, corte y estilo. Calle 24, entre 27 y 28, local 30. Bueno, y de esta manera con el estilo de Gustavo Rodríguez, me encantó. La verdad que arrancó una semana pegando bien arriba. Cerramos el capítulo deportivo agradeciéndole a Gustavo por todo el trabajo que nos trae cada lunes. Les proponemos hacer una pausa y enseguida regresamos.